Harold Preciado, no cabe la felicidad. No existe mejor viaje que el de regreso a casa. Santos Borré, si no es el Deportivo Cali, ese es el otro equipo en el que le gustaría volver a jugar en el fútbol profesional colombiano. Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News. Bueno gente, empezamos con esa noticia. Harold Preciado, no cabe la felicidad. No existe mejor viaje que el de regreso a casa. El delantero colombiano está dichoso de volver al Deportivo Cali y así lo expresó a través de sus redes sociales. Luego de unas largas vacaciones y estar lejos de casa, lo que muchos quieren es regresar a su hogar, ese sentimiento de que estará en su lugar. Y así lo está sintiendo Harold Preciado. La contratación estrella del Deportivo Cali para afrontar los retos que dispone en el segundo semestre del 2021. El goleador del conjunto azucarero, equipo con el que debutó y con el cual además tuvo el privilegio de ser campeón, volvió a su casa luego de cuatro temporadas en el fútbol de China. Su emoción es tal que realizó una publicación en su cuenta de Instagram para expresar lo que significa para él estar de vuelta en su hogar. Junto a una foto posando con la nueva indumentaria del Deportivo Cali, el delantero automaqueño escribió, No insiste, me olvide que regresó a casa. Así las cosas de Harold Preciado ya se preparan para lo que será su tercer periplo en el conjunto caleño, ciclo que ya inicia este sábado en uno de sus pelos más atractivos de las fechas. Santa Fe versus Deportivo Cali a partir de las 8 pm Televisa o Inesporma. Bueno gente, aquí como podemos ver una foto de Harold Preciado con la número 7, cual le se dio a Johan Vásquez porque es un homenaje para él, porque es que vuelve el niño a prodigio del Cali campeón 2015. Tiene la 7, así que pues muchos adictos a Harold Preciado en su primer partido con el Deportivo Cali, así que muchos adictos también al Deportivo Cali. Ojalá se te digan los tres puntos de Bogotá, Deportivo Cali y el otro equipo colombiano en el que jugaría Santos Borrell. El Enchant de Frankfurt es el futuro de Rafael Santos Borrell. Allí firmó contratos al 2025 y antes de su viaje a Alemania, atendió una entrevista en la que habló de lo que desea para su regreso al fútbol colombiano. Está lejos, claro, es una atacante de 5 años que acaba de cerrar un vínculo por 4 en poderes probar en la Bundesliga. Ya estuvo en la Liga de España y también en el fútbol argentino, teniendo competencias internacionales de lo más alto nivel. Jugó finales de Copa de Libertadores y hasta un Mundial de Clubes. Lo que ya hizo y la expectativa de lo que viene siempre está el tema del fútbol colombiano. Ese fue un inicio de su carrera deportiva. Hizo parte del Deportivo Cali en el que fue campeón y del que dio el salto al fútbol exterior. Cuando le preguntan el posible regreso a Colombia, en un futuro claramente lo del cuadro verdibanco, pero esta vez no fue el único al que mencionó. En entrevista en el bar Caracol Radio, Rafael Santos Borrell respondió, Así declaró en el equipo principal de la ciudad en la que nació y con el que no ha tenido la oportunidad de su parte esta disponibilidad para hacerlo en algún momento, si es que no da su regreso al cuadro verdibano. De momento, esta lo hizo recientemente haciendo parte de la prestación de la nueva camiseta. Durante la semana realizó un evento en el que el Deportivo Cali comparte con sus fanáticos las prendas realizadas por Leco Sportfit. Y ahí apareció Santos Borrell luciéndola. Aquí podemos ver el primer tuit del bar Caracol Radio. Florida siempre atendió al Deportivo Cali. Si no jugara en el Cali, en Colombia jugaría en el Junior. Rafael Santos Borrell, jugador colombiano del Entrant del Frontal. Pues bueno gente, esas fueron las palabras que dijo Santos Borrell para el bar de Caracol Radio. Que si no jugaría en el Deportivo Cali, le gustaría jugar en su tierra natal. Junior. O sea que, pues vemos que otro jugador que hace varios meses también dijo Luis Murino en entrevistas para ESPN. Que si no fuera el Cali, también fuera el Junior. Así que pues, todo el mundo se va gustando como los que nacen allá o quieren jugar en el Junior. O el Deportivo Cali, pero ya saben, Santos Borrell, la prioridad del Deportivo Cali. Así que pues, muchos éxitos en la Pundel Liga. Ojalá marque buenos golitos. Y pues, ojalá sea comprado con un equipo mucho mejor de la Pundel Liga. O otra liga superior que sea un equipo que sea un delantero top. Así que pues gente, esas fueron las noticias del día de hoy. No olviden de comentar, darle like, comentar, suscribirme, seguirme en todos mis redes sociales. Acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. No olviden, como siempre, darle a la campanita para que yo te notifique cuando esté subiendo un video nuevo. Yo me despido por el día de hoy. Nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós.